¿Qué tal bandas? Muy buenas noches, pues estamos aquí con el Niño de Oro, Kevin Alemán, en un partido donde el Sacramento Republic fue contundente y ganó 4-0 con dos asistencias, insistimos aquí, del Niño de Oro, Kevin Alemán. ¿Qué es lo que pensaste en ese partido? Sí, pues viniendo al partido, la mentalidad de uno es siempre ser un buen partido, primero correr, ayudarle al equipo y ya la calidad y lo demás ya se enseñarán a la cancha y eso fue lo que hice, ayudar en la defensa primero y después ya salió solo. Es un partido que la afición de Sacramento Republic ya estaba esperando, es algo que la afición latina que tiene Sacramento Republic quería verte jugar, poco a poco regresaste de tu lesión, poco a poco te estás interponiendo a todos los problemitas que has llegado a tener hasta llegar a este momento, muchas veces el gol o los que meten el gol son los que llegan a tener las luces, pero esos pases que pusiste fueron increíbles y gracias a esos pases pudimos abrir el marcador. Sí, sinceramente ha sido un año muy difícil para mí, no mucha gente lo sabe, pero desde el año pasado con lesiones, pues este año ha sido y el año pasado uno de los dos años que más lesiones he tenido y gracias a Dios en este momento me siento lo más fuerte que he estado en toda mi carrera y no solo fuerte físicamente, pero también mentalmente y eso es lo que me está ayudando en la cancha para hacer lo que estoy haciendo ahorita, entonces muy contento y a seguir para adelante, a seguir dándole la confianza al profe que me la está dando a mí y no solo a él sino a los compañeros que también ya nos estamos entendiendo mejor en la cancha y se está notando, entonces a seguir adelante, a seguir así y por el mismo camino. Tú mencionaste que es un año difícil en el cual a la familia es algo muy importante, ¿qué tan importante es la familia para ti? Sí, para mí mi familia es lo más importante, uno de esos problemas también de los que dije anteriormente también es la familia, no tenerla aquí, estar solo, pasar tiempos difíciles en donde uno no está jugando y lo único que hace aquí es entrenar y jugar, y si uno no está jugando, pues uno está pasando por malos tiempos, entonces peor si no tiene la familia de uno, entonces pues ellos son los que me apoyan, por ello juego, antes de los partidos pienso en ellos, con ellos me motivo, entonces para mí lo más importante. ¿Quién te llama el niño de oro? Pues tú. ¿Alguien más? No sé, pues mi abuela, mi abuela. ¿Tu abuela? Sí, mi abuela, me llama el niño de oro, sí. Ok. El niño de oro de ella, sí, sí, sí. ¿Necesito enseñarte algo? Sí. Ay, ya, ya, ya. No, ahora sí, ya. Ahorita ando muy delicado, entonces. Me enseño mucho, te amo y espero verlo pronto. Soy muy orgulloso. ¿Alguien orgulloso de ti no? ¿Estamos aquí esperando el momento de todos los años? El día en que naciste mi amor me hace la noche de mi vida. Este, siempre diga que eres muy grande, por eso siempre ahí conmigo de oro y espero que siga siendo así hasta el último día de mi vida. No cuento, no terminan faltando días para que nos encontremos, muero de la pena de verte y esperemos que lo puedo hacer. Te amo mucho. Amor de ti, te deseo los mejores éxitos de la vida. Si tienes un campeón, sigue adelante y mucho siempre por tus sueños. Te amo y te espero pronto. Te amamos. Te amamos. Te amo mucho. No, sinceramente, para mí, la familia es todo y ahora en estos momentos, pues, entré al camerino, aunque no lo crea, y pensé en ellos y lloré un poquito. Y, pues, ahora, no solo por eso, sino por la felicidad de la que tengo ahorita, estar jugando y, pues, las gracias, las bendiciones de Dios y por todo. Y ellos, pues, son una gran parte de mi familia y, sinceramente, les agradezco el video. No, pues, a ellos que nos... Muchas gracias, ¿no? Y, obviamente, a ellos que no sé quién se puso para hacerlo, pero lo agradezco mucho. No te preocupes. Ese video te lo vamos a hacer llegar. Por favor. También vamos a hacer un contacto contigo. Te queremos agradecer, primero que nada, a tu esfuerzo, el que no hayas bajado las manos, el que sigas, como ves, tienes una familia que te quiere, una familia que te apoya mucho. Y, aparte, en Sacramento, estás haciendo muy buen trabajo y todo lo estamos viendo. Entonces, muchísimas felicidades. Muchas gracias. Vamos a ir en contacto contigo, esperando que puedas tener en un podcast de la Banda del Puente, pero, por lo pronto, a disfrutar y muchos saludos y muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Se lo agradezco. Que serías mejor. Señores, pues, nos despedimos con Kevin Alemán, un integrante más de la Banda del Puente en este triunfo de 4x0 del Sacramento Republic. Estamos en contacto y Fuerzas Rojos.